En Paraguay, las cifras de feminicidios son verdaderamente alarmantes. Tan solo hasta junio del 2019, 24 mujeres fueron asesinadas. De ellas, dos eran niñas. Estos feminicidios dejaron huérfanos y huérfanas a 48 niños, niñas y adolescentes. Una mujer es asesinada semanalmente. Nos asesinan en nuestras casas, en espacios donde deberíamos sentirnos seguras. Y nos asesinan personas que nos conocen bien y que son cercanas a nosotras. ¿Acaso las mujeres somos solo un número? No. No somos un número más en la estadística nacional. Ni yo, ni nuestras madres, padres o pareja lo piensan. No estamos solas. Y lo que le pasa a una, nos pasa a todas. Porque somos una. Y ahora, ahora estamos juntas. Sin miedo. Sin miedo.